Yo quisiera no guardármela, pero no puedo, o sea, por ahí se me nota la cara, qué sé yo, que estoy tipo así. Sí. Sí, también es normal que naturalmente tu cabeza se quiera defender de eso. Obvio. Y haga esas cosas justamente para que no estés mal. No queda otra que aguantarme. Pero que encima, o sea, es como que llevamos cuatro meses y medio casi, es como que cada vez más difícil, cada vez más juego, cada vez más... Seguir trabajando en la mente y seguir es por suerte y seguir pensando y seguir pensando en la estrategia. O sea, nunca hago un respiro, ¿entendés? Es como que no, no anza, ¿entendés? A mí también ya me está costando un poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me parece que vale mucho la pena. O sea, que se te va a pasar así, como ya se te pasó los cuatro meses, o sea, ahora sí se estés haciendo tedioso porque falta cada vez menos y es cada vez más... Sí, y también eso te genera como una ansiedad, ¿viste? No, y verlo más cerca hay 13 personas, tipo... Sí. Es como... Sí. Y de la nada, pum, otra traba, y otra traba, y trabas, y trabas, y diez personas, y una ex, y lo que sea, tipo... Sí, y volver para la cabeza te mata, vos pensás que hace mucho tiempo somos entre 11 y 15. Es como volver a repetir el procedimiento. Bueno, es justamente el desafío del juego, en realidad. Resistiendo está Zoe, que baila el confesionario, y Flor también van a nominar en vivo, dale. Atención, por favor, Zoe, al confesionario. Muchas gracias. Bueno, un saludito para todos mis amigos, para mis abuelos, para Manu. Para Luchi, para Rosy, las extraño un montón. Hola, Vic, buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, noche de nominaciones. Sí. Te escucho. Bueno, mis primeros dos van a ser para Emanuel, y el otro para Constanza, porque como que me quedó pendiente saber... Coti, por lo menos, me quedó pendiente saber cómo está posicionada en una placa negativa, y no en una positiva. Y, Emma, porque supongo que la casa lo va a votar, así que nada, para acompañar a la casa. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. Que tengas una linda noche. Igualmente. Gracias. Un montón, te quiero dar muchos abrazos, muchos besos. Bueno, tengo que nominar, así que voy a entrar. Hola, gran hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, tu momento para nominar. Te escucho. Perfecto. Bien, el primer voto va para Virginia. ¿Motivos? Para, quiero dar primero los dos votos y ahora explico los motivos generales, que es el mismo motivo. El primer voto va para Virginia y el segundo para Federico. Entonces, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, el motivo, bueno, básicamente yo conozco, bueno, se conoce el objetivo del grupo de, bueno, de Manzana, que es la Vizcachera. Si ellos quieren ir contra Furia, básicamente, están bastante ensañados con ese objetivo. Y bueno, siempre quieren armar esa placa conmigo, o sea, metiendo a mí en placa, o sea, que me están votando constantemente. Si bien la última vez Manzana me salvó, de todas formas me habían votado ellos, así que es lo mismo en realidad. Así que, bueno, voy a ir por ese lado como estrategia para que, bueno, en esta placa entren algunos de ellos también. Y bueno, ahora como Bauti es líder, se va a poder dar que quizá me pueda llegar a salvar. Así que, nada, voy por ese lado como para rellenar un poquito la placa, por ese lado. Así que esos son los motivos. Perfecto, muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias, hermano, buenas noches y saludos a toda la gente. Muchas gracias. Bueno, y casi me olvido, aguante boca, justo. Estoy marcando tendencia. Gracias a la afición, esto es para vosotros. Hola, Big. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, tranquilo. Me alegro. Bueno, tu espacio y tu momento para nominar. Te escucho. Bueno, muchas gracias. No sé para dónde irá la casa esta vuelta. Puede ser una placa como hace dos semanas, donde la gente, el cuarto de al lado más que nada, quiso ir como con jugadores fuertes contra Furia. Puede ser por ahí. O puede ser como la última placa, que fue más gente nueva. Así que como mañana voy a tener que subir y bajar uno yo, voy a votar de una manera para que pueda ir gente que me dé margen para jugar dependiendo de lo que pase. Así que voy a ir por ese lado, voy a hacer un mix. Le voy a dar mis primeros dos votos a Paloma y mi segundo voto se lo voy a dar a Fede, a Federico, a Manso. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Linda noche para vos. Gracias. ¡Arriba! ¡Nominación! Les digo algo. Recién estábamos chequeando. Hay tanta cantidad de errores, de complotos y de todo que no sé cómo va a ser gran a mano hoy para armar esta placa. Esto es lo parcial. Mirá. Martín con 8, Manuel con 5, Constanza con 4, Federico con 2, Nicolás con 1. Está trabajando nuevamente el Big, toda la producción. Y yo mientras tanto, en mi Instagram, en la roba Santi del Moro, puse una pregunta para hacerles. Porque les podemos conseguir votas a la casa. Mañana quiero hacer un desfile a lo track race. Ponemos un sí. A ver, a ver. Sí, va ganando el sí ampliamente, chicos. Pará, obviamente para todos. ¿Mandamos votas a la casa mañana? Sí. ¿Y usamos esa entrada de pasarela? Sí, sí. Bueno, vamos a consultar con la gente de Mercóli, a ver si nos puede dar una onda. Y mandar votas, pero quiero votas así bien power. Muero por ver esta nueva parejita que tenemos en la casa. No es parejita, pero es un shippeo. ¿Saben entre quién? Entre el chino y Emma Beach. Miren esto, chicos. El shippeo se llama Chinema. Está un poco agarrada así de los pelos, pero... ¿Chinema existe? El tiempo lo dirá. Estas son las imágenes, mirá. ¿Qué parece más acá? ¿Chino? Necesito un mood relajante. Estoy poniendo duro. ¿Tenés así duro? ¿Crees que tenga duro? A ver. No sé cómo se hace masaje en la cola. El chino le hizo los masajitos. A ver si quedó. Palma para mirar. No puede levantar. Si te ayuda a cargar eso en la espalda, te la voy a tener que apoyar. Venga, lo mismo. Es una persona de gris. ¿Qué reporta, boludo? Dejame que le avante una. ¿Qué? Me ha hecho falta una de copa, ¿no? Esto es una de copa. ¿Y el dos eran los copos de hoy? ¿Qué pasa? ¿No, no, no, no. ¿Qué pasa de ahora? No, no tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de ahí? Necesitas mi miedo. Me gustaría. ¿El hetero curioso? ¿No puede ser curioso? Bueno, ahí lo mismo. ¿Qué pasa? Lo que dije adentro es hola. Sos curioso, pero no en ese sentido. Seguro que me están mintiendo. Que no es real. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se haces exagerado. No se haces exagerado. No se haces exagerado. ¡Suscríbete al canal! Vamos a volver a la casa porque va a ir justamente Ema al confesionario. ¡Dale! Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, noche de nominaciones. Noche de nominaciones, exactamente. Te escucho. Sí. Mi dos primero votos van a ser para Constanza. ¿Mati? ¿Y vos? Porque quiero ver cómo, en caso de que quede, cómo se mide en una placa negativa. A ver cómo es el recibimiento del público en caso de que se quiera ir. No positiva como fue la pasada. Y bueno, nos puede dar información de ese lado. Al tener tantos seguidores y ser tan conocida, nos puede dar mucha información acá dentro de la casa que no sabemos nada de nada. Y mi siguiente voto va a ser para Martín. Simplemente, el chino es un amigo mío. Lo considero así yo personalmente acá. Pero siento que por cómo va a la casa puede quedar nominado. Y al Bautista a ser líder y puede ser que lo baje también mañana. Entonces, para no desperdiciar el voto, lo voto a él, teniendo en cuenta que tal vez es muy posible que quede nominado y después lo bajen. Así no corre peligro. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y buenas noches. Tengas linda noche. Gracias. 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 Atención, por favor.